www.feyyaz.com Mauro Formica A ver si mete el servicio, arriba el empate, el empate, no pudo llegar, que buena, que buena cobertura Vean a Valadez, uy como la bajó, ¡Baladez! Pidiendo la pelota Sergio de Roquerio, ¡Baladez! ¡Encanta! Engancha a la izquierda, el balón que va hacia el segundo palo, rey de cabeza, rey de cabeza, la habilita y está ¡Baladez! ¡Baladez! ¡Gol anulado! Adentro del área en la vía, agarrado de volea Cuando viene Paul Aguilar, venga a la Fausto Pinto, vuelve hacia el segundo palo, ¡Feyza Jiménez le pegó un golazo! ¡Gol! 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 ¡DEL AMÉRICA! ¡Paso eso! ¡El balón adentro del área! ¡Muy, muy, y va afuera! ¡No hay tiempo para más! ¡Muy, pero muy buen partido!